El miedo al conocimiento Contra el relativismo y el constructivismo Capítulo 1 Introducción La tesis de la validez igual El 22 de octubre de 1996 El New York Times desplegó en primera plana Un artículo poco corriente Llevaba por título Los creacionistas de las tribus indígenas Frustran a los arqueólogos Y describió un conflicto surgido Entre dos concepciones divergentes Acerca del origen de las poblaciones autóctonas De América Según la explicación arqueológica Estándar Extensamente confirmada Los seres humanos Llegaron por primera vez a América Procedentes de Asia Cuando cruzaron hace aproximadamente 10.000 años El estrecho de Bering En cambio En cambio Algunos mitos creacionistas De los indígenas norteamericanos Sostienen que los pueblos nativos Han vivido en el continente americano Desde que sus antepasados Ascendieron a la superficie de la tierra Desde un mundo subterráneo De espíritus Para decirlo con las palabras De Sebastián Leveau Un funcionario De los Sioux del río Cheyenne Una tribu lakota Con sede en Igle Buder Dakota del sur Estados Unidos Sabemos de donde vinimos Somos los descendientes Del pueblo búfalo Este Emergió de las entrañas De la tierra Después De que los espíritus Sobrenaturales Prepararan este mundo Para que la humanidad Habitará en él Si las gentes No indias Se empecinan En creer que evolucionaron De un mono Allá ellas Pero aún No me he topado Con cinco lakotas Que crean En la ciencia Y en la evolución El Times Observaba a continuación Que muchos Arqueólogos Desgarrados Ante su Fidelidad Al método Científico Y su Aprecio De la cultura Autóctona Se han visto Empujados Hacia un relativismo Postmoderno Para el cual La ciencia Es solo Un sistema De creencias Entre otros Y citaba Roger A Roger Anion Un arqueólogo Británico Que ha trabajado Para el pueblo Sunni La ciencia Es solo Una de las numerosas Maneras De conocer El mundo La concepción De Sunni Del mundo Es tan válida Como el punto De vista De la arqueología Acerca del contenido De la prehistoria Se citaba También La exhortación De otro Arqueólogo El doctor Larry Zimmerman De la Universidad De Iowa A cultivar Un tipo Diferente De ciencia A caballo Entre las Formas De conocimiento Occidentales Y las Indígenas El doctor Zimmerman Añadía Personalmente Rechazo La ciencia Como un modo Privilegiado De ver El mundo Pese A que Resultan Fascinantes Estas Observaciones Revistirían Un interés Meramente Pasajero Si no Fuera Por la Enorme Resonancia De la Perspectiva Filosófica General En la que Se inscriben La idea De que Hay muchas Maneras Iguales De que Hay muchas Maneras Igualmente Válidas De ver El mundo De las Cuales La ciencia Sería Tan solo Una Más Ha echado Ondas Raíces Especialmente En el mundo Académico Pero También Como era Inevitable Hasta cierto Punto Fuera De él En vastos En vastos sectores De la Humanidad Y de las Ciencias Sociales Esta clase De relativismo Postmoderno Sobre el Conocimiento Ha adquirido El estatus De una Ortodoxia Lo Denominaré Tratando De ser Lo más Imparcial Posible La doctrina De Validez Igual Equal Validity Existen Muchas Formas Radicalmente Distintas Pero Igualmente Válidas De conocer El mundo De las cuales La ciencia No es Solo Una He aquí Unos Cuantos Ejemplos Representativos De Académicos Que Respaldan La idea Básica Que Subyace A la Validez Igual A medida Que Vamos Reconociendo El estatus Convencional Y Artificioso De nuestras Formas De Conocer Se Nos Hace Patente Que Somos Nosotros Y No La Realidad Los Responsables De La Ciencia Del Primer Mundo Es Solo Una Ciencia Entre Otras Para El Relativista No Tiene Sentido La Idea De Que Haya Estándares O Creencias Distintos De Los Que Son Aceptados Localmente Como Tales Que Sean Realmente Racionales Debido Que Piensa Que No Hay Forma De Racionalidad Desprovista De Un Contexto O Supraculturales No Considera Que Las Creencias Racionales Y Las Irracionales Constituyan Dos Clases Disjuntas Y Cualitativamente Diferentes De Cosas Y Se Podrían Citar Muchos Más Pasajes Similares Que Es Lo Que Hace Que La Doctrina De La Validez Igual Parezca Tan Radical Y Contra Intuitivo Bueno Normalmente Pensamos Que En Asuntos Fácticos Como El Que Se Refiere A La Prehistoria Americana Hay Un Modo De Ser De Las Cosas Que Es Independiente De Nosotros Y De Nuestras Creencias Acerca A El Un Hecho Objetivo Por Así Decirlo Sobre La Cuestión De Donde Se Originaron Los Primeros Americanos Y No Es Que Necesariamente Seamos Objetivistas De Los Hechos En Este Sentido En Todos Los Dominios En Que Emitimos Juicios En El Moral Por Ejemplo Hay Personas Incluyendo Filósofos Que Se Inclinan A Ser Relativistas Sostienen Que Hay Muchos Códigos Morales Alternativos Que Especifican Lo Que Debe Ser Considerado Buena O Mala Conducta Pero Que No Hay Hechos Que Hagan Que Algunos De Esos Códigos Sean Más Correctos Que Cualquiera De Los Demás También Hay Quienes Son Relativistas En Estética Es Decir Acerca De Lo Que Se Debe Considerar Bello O Artísticamente Valioso Estas Formas De Relativismo En Asuntos De Valor Son Por Supuesto Discutibles Y Siguen Siendo Discutidas Sin Embargo Incluso En Los Casos En Que Las Consideremos Poco Plausibles Nunca Llegan A Parecernos Absurdas De Entrada En Cambio Con Respecto A Cuestiones Fácticas Como La Del Origen De Los Primeros Habitantes De América Es Indudable Que Solemos Pensar Que Simplemente Hay Un Hecho Objetivo Que Irime La Cuestión Puede Puede No Sepamos Cual Es Ese Hecho Pero Una Vez Despertado Nuestro Interés En El Asunto Intentamos Descubrirlo Y Disponemos De Un Amplio Abanico De Técnicas Y Métodos La Observación La Lógica Las Inferencias Para Alcanzar La Mejor Explicación Posible Etc En Contraste Con La Lectura De Las Hojas De Té O La Observación De Una Bola De Cristal A Los Que Consideramos Las Únicas Formas Legítimas De Formarnos Creencias Racionales Sobre El Tema En Cuestión Son Estos Métodos Propios De Eso Que Denominamos Ciencia Pero Igualmente Característicos De Los Modos Ordinarios De Búsqueda De Conocimiento Los Que Nos Han Inducido A Creer Que Los primeros Avesando El Estrecho De Bering Esta Creencia Podría Ser Falsa Por Supuesto Pero Teniendo En Cuenta La Evidencia Disponible Es La Más Razonable O Al Menos Eso Es Lo Que Normalmente Tendemos A Pensar Y Porque Creemos Todo Esto Solemos Confiar En Los Resultados De La Ciencia Le Asignamos A Esta Una Función Privilegiada Cuando Se Trata De Terminar El Contenido De Lo Que Se Les Enseña A Nuestros Hijos En La Escuela Fijar Lo Que Se Debe Aceptar Como Probatorio En Nuestros Tribunales O Establecer Las Bases De Nuestras Políticas Sociales Presuponemos Que Existe Un Estado De Cosas Que Determina Lo Que Es Verdadero En Cada Caso Queremos Aceptar Solamente Aquello Respecto De Lo Cual Tenemos Buenas Razones Para Creer Que Es Verdadero Y Consideramos Que La Ciencia Es La Única Instancia Capaz De Especificar La Forma Adecuada De Alcanzar Creencias Razonables Acerca De Lo Verdadero Al Menos En El Ámbito De Lo Puramente Fáctico En Una Palabra Confiamos En La Ciencia Para Que Esta Confianza En La Ciencia No Este Errada Científico Sea Realmente Privilegiado Es Decir Que No Haya Muchas Formas De Conocer El Mundo Radicalmente Distintas Entre Sí Pero Igualmente Válidas De Las Cuales La Ciencia No Sería Una Entre Entre Otras Pues Si La Ciencia No Fuera Privilegiada Acaso No Tendríamos Más Remedio Que Conceder Tanta Credibilidad A De La Evolución Como Del Creacionismo Cristiano Un Procedero Por Cierto Propugnado Cada Vez Por Más Estudiosos Del Ámbito Académico Seguidos De Un Número Creciente De Gentes Que No Pertenece A Él Así Pues La Validez Igual Es Una Doctrina De Importancia Considerable Incluso Más Allá De Los Confines De La Torre De Marfil Si El Basto Número Humanidades Y Las Ciencias Sociales Que La Apoyan Tuviesen Razón No Estaríamos Simplemente Cometiendo Un Error Filosófico Pertinente Para Un Reducido Número De Especialistas De La Teoría Del Conocimiento Nos Habríamos Equivocado De Plano En La Identificación De Los Principios Que De Regir La Organización De La Sociedad Reviste En Consecuencia Especial Urgencia Decidir Si dichos Estudiosos Están En Lo Cierto O Se Equivocan La Construcción Social Del Conocimiento La Construcción Social Del Conocimiento ¿Qué Explica Que Tantos Académicos Contemporáneos Se Hayan Dejado Seducir Por Una Doctrina Tan Radical Y Contra Intuitiva Como La De La Validez Igual Es Es Interesante Preguntar Si Lo Que Explica Este Cambio Es De Índole Intelectual O Ideológica Sin duda Intervienen Ambos Tipos De Factores Ideológicamente Hablando El Atractivo De La Doctrina De La Validez Igual No Puede Separarse De Su Aparición En La Era Poscolonial Los Adalíes De La Expansión Colonial A Menudo Trataron De Justificar Sus Proyectos Alegando Que Los Individuos Colonizados Tenían Mucho Que Ganar De La Superioridad Científica Y Cultural De Occidente De Ahí Que Ahora En Una Atmosfera Moral Que Le Ha Dado Completamente La Espalda Al Colonialismo Resulte Seductor Para Muchos Afirmar No Solo Que No Se Puede Justificar Moralmente Lo Que Es Cierto La Dominación De Pueblos Soberanos Apelando A La Deseabilidad De La Expansión Del Conocimiento Sino También Que No Habría Algo Así Como Un Conocimiento Superior Sino Únicamente Conocimientos Diferentes Cada Uno Apropiado Para Su Entorno Particular Desde Un Punto De Vista Intelectual En Cambio El Atractivo De La Validez Igual Parece Proceder De La Convicción De Muchos Académicos De Que Lo Mejor Del Pensamiento Filosófico De Nuestro Tiempo Ha Desterrado Las Ideas Objetivas E Intuitivas De La Verdad Y De La Racionalidad Para Reemplazarlas Por Concepciones Del Conocimiento Que Reivindican La Validez Igual ¿Cuáles Serían Estas Últimas? La Idea Medular De Las Nuevas Concepciones Postmodernas Del Conocimiento Está Sintetizada En Este Pasaje Los Epistemólogos Feministas En Consonancia Con Muchas Otras Corrientes De La Epistemología Contemporánea Ya No Consideran El Conocimiento Como El Reflejo Transparente Neutral De Una Realidad Que Existe De Manera Independiente Ni Creen Que La Verdad Y La Falsedad Son Establecidas Por Procedimiento De Escrutinio Racional Trascendentes Al Contrario La Mayoría Acepta Que Toda Forma De Conocimiento Es Conocimiento Situacional Que Refleja La Posición Del Productor De Conocimiento En Un Determinado Momento Histórico Y En Un Contexto Material Y Cultural Dado De Acuerdo Con Esta Idea Medular La Verdad De Una Creencia No Está Relacionada Con Cómo Son Las Cosas En Una Realidad Que Existe De Una Manera Independiente Asimismo Su Racionalidad No Dependerá De Que Pueda Ser Corroborada De Acuerdo Con Procedimientos Trascendentes De Escrutinio Racional Más Bien El Que Una Creencia Sea O No Conocimiento Estaría En Función Al Menos En Parte Del Entorno Social Y Material Contingente En El Que Haya Sido Producida O Sometida Calificaré A Cualquier Concepción Del Conocimiento Que Haga Suya Esta Convicción Medular Como Una Concepción De La Dependencia Social Del Conocimiento En Tiempos Recientes Las Versiones Más Influyentes De La Concepción De La Dependencia Social Del Conocimiento Han Sido Formuladas En Términos De La Noción Ahora Ubicua De Constructivismo Social Todo Conocimiento Se Alega Es Socialmente Independiente Porque Todo Conocimiento Está Socialmente Construido En Lo Que Sigue Pues Mi Interés Se Centra Especialmente En Las Concepciones Del Conocimiento Que Lo Contemplan Desde La Perspectiva Del Constructivismo Social Sin Embargo Y Al Margen De Cómo Se Fundamente En Último Término La Dependencia Social Del Conocimiento Resulta Inmediatamente Evidente Que Esta Última De Ser Aceptada Reforzaría La Validez Igual En Efecto Si El Que Una Creencia Constituyó O No Conocimiento Siempre Está En Función Del Contexto Social Contingente En El Que Es Producida Nada Parece Impedir Que Lo Que Es Conocimiento Para Nosotros No Lo Sea Para Los Uñis Incluso Si Ambos Tenemos Acceso A La Misma Información Volveremos A Esto Más Adelante La Filosofía En El Ámbito Académico Ya He Hablado De La Influencia De Las Ideas Constructivistas Ya He Hablado De La Influencia Que Las Ideas Constructivistas Ejercen Actualmente Sobre Las Humanidades Y Las Ciencias Sociales Pero Existe Una Disciplina Humanística En La Que Sin Embargo Su Penetración Ha Sido Bastante Escaso Me Refiero A La Filosofía Misma Al Menos Tal Como Esta Es Practicada En La Mayoría De Los Departamentos De Filosofía De Orientación Analítica Del Mundo Angloparlante Con ello No Quiero Decir Que Tales Ideas No Hayan Recibido Apoyo Alguno Por Parte De Los Filósofos Analíticos Por El Contrario Entre Sus Defensores Se Podría Citar A Un Número Considerable De Los Filósofos Más Conspicuos De Dicha Tradición Ludwig Wittgenstein Rudolf Carnap Richard Rorty Thomas Kuhn Hilary Putnam Y Nelson Goodman Por Poner Solo Unos Ejemplos Y Estos Filósofos No Carecen Además De Ilustres Antecesores Intelectuales A Los Que Remontarse Así Es Ampliamente Sabido Que Immanuel Kant Negó Que El Mundo En La Medida En Que Podamos Conocerlo Sea Independiente De Los Conceptos Que Nos Sirven Para Comprenderlo David Hume Por Su Parte Puso En Deuda Nuestro Derecho A Pensar Que Existe Un Único Y Correcto Conjunto De Principios Epistémicos Que Expresen En Que Consiste Sostener Racionalmente Una Creencia Y Según Una Posible Lectura De Friedrich Nietzsche Esta Habría Sospechado Que Lo Que Nos Lleva A Creer Ciertas Cosas Nunca Es Realmente La Evidencia Sino Una Serie De Motivos No Epistémicos Como El Egoísmo O La Ideología A Cuyos Influjos Estaríamos Sometidos Pero A A pesar De Su Ilustre Linaje Intelectual Y La Atención Que Han Recibido En Los Últimos Tiempos No Es Injusto Afirmar Que Estas Concepciones Anti Objetivistas De La Verdad Y La Racionalidad Siguen Siendo Rechazadas En La Mayoría De Los Departamentos De Filosofía Del Mundo Angloparlante El Resultado Ha Sido Que La Filosofía Académica Se Ha I De Acrimonia Y Tensión En Los Campos Estadounidenses Que Han Merecido El Epiteto De Guerras De La Ciencia Los Estudiosos Que Simpatizan Con El Postmodernismo Se Quejan De Que En La Mayoría De Los Casos Las Razones A Favor De Una Revisión De Las Concepciones Tradicionales Del Conocimiento Han Estado Clarísimas Desde Hace Mucho Tiempo Y Que Solo La Intransigencia Característica De Toda Ortodoxia Institucionalizada Es La Responsable De La Resistencia Con Que Han Sido Acogidas Las Ideas Innovadoras Los Tradicionalistas Por Su Parte Han Descalificado A Sus Colegas De Las Humanidades Y Las Ciencias Sociales Filosóficamente Interesados Reprechándoles Estar Más Movidos Por Consideraciones De Corrección Política Que Por Genuino Conocimiento Filosófico Este es el telón de fondo de mi decisión de escribir este libro Me He Propuesto Clarificar Las Principales Cuestiones Debatidas Entre El Constructivismo Y Sus Críticos Así Como Cartografiar El Terreno En el que Están Enraizadas No Pretendo Ser Exhaustivo Ni Analizar Todas Y Cada Una De Las Opiniones Planteadas Y Los Argumentos Defendidos En la Literatura Especializada Me Limitaré A Seleccionar Las Tres Tesis Que En mi Opinión Serían Las Más Interesantes Que Podrían Proponer El Constructivismo Del Conocimiento Y Luego Examinaré Su Plausibilidad La Primera Tesis Representa Un Constructivismo Sobre La Verdad La Segunda Un Constructivismo Sobre La Justificación Y La Tercera Se Ocupa Finalmente De La Función Que Los Factores Sociales Desempeñan En La Explicación De Por Qué Creemos Lo Que Creemos Debido Que Cada Una De Estas Tesis Cuenta Con Una Rica Y Compleja Tradición Filosófica Sería Poco Razonable Pretender Hallar En Este Breve Libro Un Juicio Determinante Acerca De Su Verdad O Falsedad Trataré Demostrar Sin Embargo Que Cada Una Está Sujeta A Objeciones Muy Poderosas Que Permiten Entender Hasta Cierto Punto Por Que Los Filósofos Analíticos Capitulados La Construcción Social Del Conocimiento Creencia Hechos Y Verdad Antes De Proseguir Será Conveniente Fijar Cierta Terminología Con El Fin De Poder Describir Sistemáticamente Nuestras Actividades Cognitivas Hasta Ahora He Utilizado Expresiones Como La De Que Los Suñes Creen Tal Cosa O Que Nosotros Creemos Tal Otra Pero ¿Qué Significa Que Alguien Crea Algo? Una Creencia Es Un Tipo Particular De Estado Mental Si Pedimos Que Se Nos Diga Con Más Precision Que Tipo De Estado Mental Es Veremos Que No Es Fácil Dar Una Respuesta Por Supuesto Podemos Describirlo Recurriendo A Otras Palabras Pero Entonces Estas Estarían Tan Urgidas De De Explicación Como La Creencia Misma Podemos Por Ejemplo Afirmar Que Creer Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Equivale A Asumir Que El Mundo Es De Tal Manera Que En El Júpiter Tiene Dieciséis Lunas O Representarnos El Mundo Como Si Contuviera Un Astro Dotado De Dieciséis Lunas Y Así Sucesivamente Pero No Podemos Analizar La Creencia En Términos De Conceptos Significativamente Diversos De Ella Podemos Al Menos Constatar Que Posee Tres Aspectos Esenciales Toda Creencia Debe Poseer Un Contenido Proposicional Toda Creencia Debe Poder Ser Caracterizada Como Verdadera O Falsa Y Toda Creencia Debe Poder Ser Caracterizada Como Justificada O Injustificada Racional O Irracional Considérese La Creencia De Margot De Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Le Atrevimos A Margot Esta Creencia Por Medio De La Oración Margot Cree Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas El Que Júpiter Tenga Dieciséis Lunas Es Por Así Decirlo El Contenido Proposicional De La Creencia De Margot El Contenido Proposicional De Una Creencia Específica Como Es El Mundo De Acuerdo Con La Creencia Específica En Otras Palabras Una Condición Veritativa La De Cómo Tendría Que Ser El Mundo Para Que La Creencia Fuera Verdadera Así Pues La Creencia De Margot De Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Es Verdadera Si Y Solo Si Júpiter Tiene Dieciséis Lunas También También Podemos Expresar Lo Anterior Diciendo Que La Creencia De Margot Es Verdadera Si Solo Si Un Hecho Que Júpiter Tiene Si Solo Si Es Un Hecho Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Por lo Tanto En General Podemos Afirmar Que La Creencia De S De Que P Es Verdadera Si Solo Si P Donde La Sección Izquierda De Este Bicondicional Le Atribuye Verdad A Una Creencia Provista De Un Contenido Determinado Y La Sucesión Derecha Describe El Hecho Que Tiene Que Darse Para Que La Atribución Sea Verdadera Un Contenido Proposicional O Simplemente Una Proposición Está Formado De Conceptos Así Para Que Alguien Pueda Creer En La Proposición De Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Debe Disponer De Los Conceptos De Los Cuales Está Formada Dicha Proposición Particular A Saber El Concepto De Júpiter El Concepto Tiene El Concepto Dieciséis Y El Concepto Luna Esto Nos 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 Propor Nos Proporciona Un Modo Y Equivalente Hablar Acerca De La Verdad De Una Creencia Podemos Decir También Que La Creencia De Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Es Verdadera Precisamente En El Caso De Que La Entidad A La Que Se Refiere El Concepto Situado En La Posición De Sujeto Es Decir El Concepto Júpiter Tenga La Propiedad Denotada Por El Concepto Que Se Haya En La Posición Del Predicado Es Decir El Concepto Tiene Dieciséis Lunas Como La Entidad En Cuestión No Posee La Propiedad Respectiva Sucede Que Júpiter Tiene En Realidad Más Universalidad Objetividad E Independencia Con Respecto A La Mente Acabo De Afirmar Que Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Obviamente El Que Yo Lo Diga No Hace Automáticamente Que Sea Así De Lo Contrario No Podría Existir Tal Cosa Como Una Aserción Falsa Si Mi Aserción Es Verdadera Ello Se Debe A Que Adicionalmente A Que Yo Lo Diga Es Un Hecho Que Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Pues Bien Supongamos Que Mi Aserción Es Verdadera Es decir Que Se Da El Hecho Correspondiente He Aquí Una Pregunta Interesante Se Sigue Acaso De Que Sea Un Hecho Que Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Que Es Un Hecho Para Todos Para Cualquier Comunidad Que Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Bueno Eso Dependerá De Lo Que Uno Quiere Decir Con La Frase Es Un Hecho Para Todos Ciertamente No Se Trata De Un Hecho Para Todos En El Sentido De Que Todos Crean En La Proposición De Que Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Puede Que Podrían Haber Llegado A Una Conclusión Diferente Así Pues En El Sentido Plenamente Trivial De Que Yo Puedo Creer En Un Hecho Sin Que Otras Personas Lo Hagan Algunos Hechos Son Hechos Para Mí Pero No Lo Son Para Otras Personas Pero Si Lo Para Mí Pero No Para Ti Eso Es Algo Que Resulta Más Difícil De Entender Después De Todo Mi Creencia No Se Refiere A La Proposición Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Para Mí Si No Que Se Refiere A La Proposición Impersonal Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Por Lo Tanto Si Decimos Que Esta Última Creencia Es Verdadera Cualquier Individuo Independientemente De Si Este Se Inclina A Creer En Él O No Según La Intuición Pues El Hecho De Que Júpiter Tiene Más De Treinta Lunas Es Un Hecho Universal Es Decir Un Hecho Que No Varía De Persona A Persona O De Comunidad A Comunidad En Cambio El Hecho De Que Sorber La Sopa Ruidosamente Sea Descortez No Es Un Hecho Universal Sea En Estados Unidos Pero No En Japón Más Adelante Nos Ocuparemos De Formular Este Tipo De Asimetría En El Caso De Una Posesión De Más De Treinta Lunas Por Parte De Júpiter Podemos Ir Incluso Más Lejos Este Hecho No Solo Parece Ser Universal Sino Que También Parece Ser Completamente Independiente De Incluso Si Los Seres Humanos Jamás Hubiesen Existido En Cambio El Hecho De Que Existe Dinero En El Mundo No Es Un Hecho Independiente De La Mente El Dinero No Podría Haber Existido Si No Hubiera Habido Personas O Si Estas No Hubiesen Tenido La Intención De Intercambiar Bienes La Universalidad Y La Independencia Con Respecto A La Mente Son Por Consiguiente Dos Connotaciones Importantes De Objetividad Podemos Además Introducir Connotaciones Más Específicas Por Ejemplo Podemos Preguntar Con Relación A Un Hecho Si Además De Depender De La Mente Depende De La Creencia Es 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 Lo Que Sigue Siempre Indicaré Cual De Estas Acepciones De Objetividad Es La Pertinente Para Lo Que Estemos Discutiendo La Creencia Racional Regresemos Al Tema De La Creencia Las Creencias Veíamos Pueden ser Caracterizadas Como Verdaderas O Falsas Pero También Pueden ser Caracterizadas Según Otro Parámetro Si Margot Nos Dice Que Júpiter Tiene Dieciséis Lunas Posiblemente Deseemos Saber Si Está Justificada En Creerlo O Si Se Trata Simplemente De Una Cifra Que Sacó De Un Sombrero Dispone De Razones Que Hagan Que Sea Racional Para Ella Creer Eso Que Entendemos Por Razón Para Una Creencia Normalmente Solemos Pensar Que La Evidencia A Favor De Una Creencia Una Reflexión O Una Reflexión U Observación Que Eleva La Probabilidad De Que La Creencia En Cuestión Sea Verdadera En Nuestro Caso Cabría Imaginar Que Margot Fuese Un Astrónoma Que Ha Dirigido Repetidamente Su Telescopio A Júpiter Y Ha Contado Sus Distintas Lunas Llamemos A Estas Razones Epistémicas Algunos Filósofos Han Llegado A Pensar Que Puede Haber Además Razones Extra Epistémicas Para Creer En Una Proposición Determinada Muchas Conversiones Religiosas Se Han Dado A Punta De Pistola Muchas Conversiones Religiosas Se Han Dado A Punta De Pistola Cree En Esto O Se Puede Pensar Que Una Persona Que Contempla El Cañón De Un Arma Posee Una Razón Para Adoptar El Credo Que Este Siendo Promocionado Al Menos Una Razón Pragmática Ya No Epistémica Las Consideraciones Brindadas No Apelan A La Verdad De La Creencia Respectiva Sino A Las Ventajas Pragmáticas Que Se Derivan De Aceptarla En Nuestro Ejemplo La Ventaja De Que No Le Vuelen A Uno La Cabeza Esta distinción Caso De Que No Exista Cierta Cantidad De Sacrificios Y Abstención Del Pecado Por Lo Tanto Concluyo En Definitivo Es Mejor Creer En Él Que No Hacerlo Pero Si Este Argumento Fuese Válido A Lo Sumo Establecería Que Poseemos Una Razón Pragmática Pero No Epistémica Para Creer En Dios Ya Que El Argumento No Se Ocupa De La Probabilidad De Que Exista El Todopoderoso En Cambio Solemos Suponer Que Proporcionan Razones Epistémicas Pero No Pragmáticas Para Creer Que Este Tiene Cierto Número De Lunas Hemos Dicho Que Para Que Margot Se Hemos Dicho Que Para Que Margot Este Comportándose Racionalmente Al Creer Que Júpiter Tiene 16 Lunas Tiene Que Disponer De Buenas Razones Que Sustenten Su Creencia Pero Nos Referimos Aquí Solo A Razones Epistémicas O Podrían Estar Involucradas En La Racionalidad También Otros Tipos De Razones Como Las Pragmáticas Volveremos Sobre Este Punto Cuando Lo Hagamos Comprobaremos Que Una De Las Concepciones Que Nos Interesa Analizar Detalladamente Es La De Si Las Razones Extra Epistémicas De Una Persona Intervienen Siempre En La Racionalidad De Sus Creencias Pero Independientemente De La Noción De Racionalidad Nótese Que Las Razones Para Una Creencia Son Fiables Son Falibles Uno Puede Tener Buenas Razones Para Creer En Algo Falso La Evidencia Al Alcance De Los Griegos Anteriores A Aristóteles Hacía Que Fueras Racional Para Ellos Creer Que La Tierra Es Plana A Pesar De Que Como Todos Sabemos Hoy Es Redondo Este Ejemplo Muestra También Que Las Razones Son Rebatibles Se Puede Disponer De Buenas Razones Para Creer En Algo En Un Momento Dado Y Luego En Un Momento Posterior Dejar De Tener Buenas Razones Para Creer En La Misma Proposición Como Resultado De Nueva Información Recibida Los Griegos Anteriores A Aristóteles Creían Justificadamente Que La Tierra Era Plana Nosotros Creemos Justificadamente Que Es Redondo Supongamos Pues Que Este Planeta En El Que Vivimos Es De Hecho Redondo Como Parecen Confirmar Las Observaciones Visuales De La Tierra Obtenidas Desde El Espacio Entonces Nuestra Creencia De Que Nuestro Planeta Es Redondo Estaría Justificada Y Será Además Verdadera Por Consiguiente De Acuerdo Con La Estándar Y Ampliamente Aceptada Definición De La Verdad Que Se Retrotrae A Platón Se Podría Considerar Que Esta Creencia Nuestra Es Conocimiento Saber Conocimiento Saber Un Pensador Ese Conoce Sabe Que P P Si Y Solo Si Primero S Cree Que P Segundo S Está Justificado En Creer Que P Y Tercero P Es Verdadero Nuestros Nuestros Antiguos Ancestros Pensaban Que Sabían Que La Tierra Era Plana Pero Se Equivocaban Aunque Su Creencia Cerca De La Tierra Estaba Justificada Era Falsa Para Que Una Creencia Pueda Contar Como Conocimiento No Solo Debe Estar Justificada Sino Que También Ha De Ser Verdadera El Constructivismo Social Una Vez Equipados Con La Anterior Comprensión De Algunos Conceptos Básicos De La Teoría Del Conocimiento Estamos En Condiciones De Preguntar Que Podría Significar La Afirmación De Que El Conocimiento Está Socialmente Construido Pocas Nociones Han Alcanzado Una Mayor Difusión En El Mundo Académico Contemporáneo Que La Idea De Construcción Social Que La Idea De Construcción Social Ian Macking En Su Reciente Libro La Construcción Social ¿De Qué? Enumera Más de 50 Tipos De Entidades Aparte De Los Hechos El Conocimiento Y La Realidad De Las Que Se Ha Sostenido Que Están Socialmente Construidas Entre Ellas Cabe Mencionar La La Autoría La La Hermandad El Espectador Infantil De Televisión Las Emociones La Idosincrasia La Homosexualidad La Enfermedad El Inmigrante Como Problema Médico Los Quarks El Sistema Escolar Urbano Y El Nacionalismo Sulu Y Su lista Está Lejos De Ser Exhaustivo A Nosotros Lo Que Más Nos Interesa Es La Tesis De Que El Conocimiento Es Algo Socialmente Construido Antes De Encarar Esta Cuestión Sin Embargo Formulemos La Pregunta Más General De Que Significa Decir Que Algo Cualquier Cosa Está Socialmente Construido Normalmente Decir Que Algo Fue Construido Equivale A Decir Que No Estaba Simplemente Ahí Listo Para Ser Encontrado O Descubierto Sino Que Fue Fabricado Generado Por La Actividad Intencionada De Alguien En Un Momento Determinado Y Decir Que Fue Socialmente Construido Es Añadir Que Fue Fabricado Por Una Sociedad Por Un Grupo De Personas Organizadas De Una Manera Concreta Y Dotadas De Un Conjunto De Valores Intereses Y Necesidades Determinados Hay Tres Aspectos Importantes En Los Que Un Teórico Del Constructivismo Social Como El Que Aquí Nos Interesa Se Distancia De Esta Noción Completamente Ordinaria De Construcción Social O La Modifica En Primer Lugar En El Sentido Ordinario Del Término Lo Que Típicamente Se Construye Son Cosas U Objetos Como Casas O Sillas Pero Nuestro Teórico Nos Interesa Tanto Por La Construcción De Cosas Como Por La Construcción De Hechos Por Ejemplo Por El Hecho De Que Cierto Pedazo De Metal Sea Una Moneda Y No Tanto Por La Pieza De Metal Como Tal En Segundo Lugar Nuestro Teórico Del Constructivismo Social No Está Interesado En Aquellos Casos En Los Que Un Hecho Se Genera Como Cuestión Puramente Contingente Por La Actividad Inintencional De Ciertas Personas Si no Solo En Aquellos Casos En Que Los Hechos En Cuestión Solo Habrían Podido Ser Generados De Esa Form En Otras Palabras Para Que Un Hecho Dado Pueda Ser Calificado Como Socialmente Construido El Sentido Técnico Que Aquí Nos Interesa Debe Ser Constitutivo De El Haber Sido Creado Por Una Sociedad Por Ejemplo Si Un Grupo De Personas Se Reuniera Para Trasladar Una Roca Pesada Hasta Lo Alto De Una Colina Diríamos En El Sentido Ordinario Del Término Que El Hecho De Que La Roca Reposa En Lo Alto De La Colina Es Un Hecho Socialmente Construido Pero En El Sentido Técnico Y Más Exigente Empleado Por El Filósofo Teórico El Que La Roca Posee En Lo Alto De La Colina No Es Un Hecho Socialmente Construido Pues La Roca Habría Podido Ir A Parar Allí Por Fuerzas Puramente Naturales De Otra Parte El Que Un Trozo De Papel Sea Dinero Es Un Hecho Socialmente Construido En El Sentido Técnico Del Término Pues Es Necesariamente Cierto Que No Habría Podido Convertirse En Dinero De No Haber Sido Usado De Cierta Manera Por Seres Humanos Organizados Como Grupo Social Finalmente La Declaración Típica Del Constructivismo Social Aseverará No Solo Que Un Hecho Particular Fue Construido Por Un Grupo Social Sino Que Fue Construido De Una Forma Que Refleja Las Necesidades E Intereses Contingentes De Este Último De Manera Tal Que Si El Grupo No Hubiera Tenido La Necesidad E Intereses Que Tenía Habría Podido No Haber Construido Ese Hecho La Noción Ordinaria De Hecho Construido En Cambio Es Perfectamente Compatible Con La Idea De Que Una Construcción Particular Fue Impuesta Es Decir Que No Teníamos Otra Opción Que Construir El Hecho Correspondiente Así De Acuerdo Con Kant El Mundo Que Experimentamos Está Construido Por Nuestras Mentes De Forma Tal Que Obedece A Ciertas Leyes Fundamentales Como Las De La Geometría Y La Aritmética Pero Kant No Creyó Que Fuésemos Libres Para Actuar De Otro Modo Por El Contrario Pensaba Que Todamente Consciente No Puede Evitar Construir Un Mundo En Consonancia Con Dichas Leyes El Teórico Del Constructivismo Social No Está Por Lo General Interesado En Esta Clase De Construcciones Impuestas Quiere Enfatizar La Contingencia De Los Hechos Que Hemos Construido Mostrar Que Estos Habrían Podido No Darse Si Hubiéramos Elegido De Otro Modo Por Lo Tanto Un Hecho Está Socialmente Construido En El Sentido Técnico Que Aquí Nos Incumbe Si Solo Si Es Necesariamente Cierto Que Solo Pudo Darse Mediante Las Acciones Contingentes De Un Grupo Social En Adelante Cuando Hable De Un Constructo Social Utilizaré La Expresión En No Tendría Mucho Sentido Por Supuesto Escribir Un Libro Para Mostrar Simplemente Que Los Hechos Relacionados Con El Dinero O La Ciudadanía Son Constructos Sociales Pues Se Trata De Algo Bastante Obvio Las Aseveraciones De Que Algo Está Socialmente Construido Solo Tiene Atractivo En La Medida En Que Se Propone Poner Al Descubierto Un Constructo Allí Donde No Se Sospechaba Su Existencia Es decir Donde Algo Constitutivamente Social Estaba Siendo Disfrazado Como Natural Pero Eso Nos Remite A Una Pregunta Previa ¿Por Que Tanto Interés En Poner Al Descubierto Un Constructo Donde Quiera Que Este Se Haya Presente De Acuerdo Con Hacking Dicho Interés Se Basa En Una Simple Reflexión Si un Hecho Pertenece A la Clase De Los Hechos Naturales Tenemos Que Resignarnos A su Presencia Pero Si Los Hechos En Cuestión Son Realmente Constructos Sociales Entonces Podrían No Haberse Dado A Saber Si No Hubiéramos Deseado Que Se Diesen Por Lo Tanto Poner Al Descubierto Los Constructos Sociales Es Algo Potencialmente Liberador Un Tipo De Hecho Que Había Llegado A Parecer Inevitable Habría Sido Desenmascarado Para Usar El Término Feliz De Hacking Como Lo Que Es Un Fenómeno Social Contingente Este Orden De Ideas Es Excesivamente Simple Al Menos En Dos Sentidos El Primer Lugar En Primer Lugar No Es Cierto Que Si Algo Es Un Hecho Natural No Tengamos Más Remedio Que Aceptarlo La Poliomielitis Es Una Enfermedad Natural Pero Habría Podido Ser Completamente Erradicada Y Casi Lo Fue El Curso Del Río Colorado Es El Resultado De La Acción De Fuerzas Puramente Naturales Pero Fue Posible Alterarlo Mediante La Construcción De Una Represa Muchas Especies Naturales Se Han Extinguido Y Se Cree Que Muchas Otras Lo Harán En Segundo Lugar Considérese Un Ejemplo Como El Del Dinero Respecto Del Cual Es Cierto Que No Existiría Si Hubiésemos Decidido No Construirlo Ciertamente De Ellos Se Sigue Que Si Nos Lo Propusiéramos Podríamos Hacer Que Fuera El Caso Que Dejase De Haber Dinero En El Futuro Aunque Obviamente No Sería Tarea Fácil Pero Ocurre Que No Podemos Cambiar El Pasado Dado Que Ahora Es Verdadero Que Hay Dinero No Podemos Por Mucho Que Nos Lo Propongamos Hacer Que No Ha Existido Nunca El Dinero Con Estas Dos Salvedades Importantes Podemos Suscribir La Tesis General De Hacking La Visión Constructivista Del Conocimiento Centrémonos Ahora En La Pregunta De Que Podría Querer Decir Que El Conocimiento Es Socialmente Construido Tomemos Algo Que Ahora Creemos Saber Por Ejemplo Que Los Dinosaurios Dominaron La Faz De La Tierra Y Supongamos Que En Efecto Lo Sabemos Que Extraña Dependencia Con Respecto A Necesidades E Intereses Sociales Alega Haber Detectado El Constructivista Social En Esta Pieza De Conocimiento Aunque La Noción De Conocimiento Ha Sido Objeto De Numerosas E Interesantes Controversias Los Filósofos Desde Aristóteles Hasta Nuestros Días Tienden A Coincidir En Lo Que Se Refiere A La Naturaleza De La Relación Entre El Conocimiento Y Las Circunstancias Sociales Contingentes En Las Que Este Es Producido Me Referiré A Dicho Consenso Como La Visión Clásica Del Conocimiento Según Esta Visión Clásica Nadie Debería Negar Que La Empresa Del Conocimiento Reviste Una Dimensión Social Importante En Varios Aspectos Nadie Debería Negar Por Ejemplo Que El Conocimiento Frecuentemente Se Produce De Manera Cooperativa Por Miembros De Un Grupo Social O Que Los Hechos Contingentes Relativos A Ese Grupo Pueden Explicar Por Que El Grupo Se Encuentra Por Determinadas Cuestiones En Lugar De Otras Es Interesante Preguntar En Este Sentido Hasta Que Punto Del Interés Por La Verdad Por Mor De La Verdad Misma Es Algo Simplemente Íncito A Nuestra Constitución Biológica O Es Más Bien Resultado De Nuestro Desarrollo Social Sea Como Fuere No Sería Difícil Imaginar Una Sociedad A La Que No Le Importase Su Pasado Remoto O Que A Causa De Otras Necesidades Domésticas Más Urgentes Considerase Inútil Gastar Sus Recursos En Are Igual Cosas Acerca De El De Manera Similar La Visión Clásica Tampoco Niega La Posibilidad De Que Los Miembros De Un Grupo Que Persiguen Conocimiento Posean Determinados Valores Políticos Y Sociales Que Quizá Influyan En La Forma De Ejercer Su Labor En El Tipo De Observaciones Que Hacen Y En La Precisión Con Que Interpretan La Evidencia Que Van Encontrando No Forma Parte De La Concepción Clásica Del Conocimiento Negar Que Los Investigadores Pueden Hallarse Predispuestos Por Sus Valores De Fondo A Creer Ciertas Ideas No Sustentadas Por Evidencia Alguna Así Nuestra Predilección Por Ciertas Interrogantes Y La Integridad Con Que Las Perseguimos Son Dominios Muy Importantes Para Nada Separados Del Tipo De Sociedad De La Que Formamos Parte Los Aspectos En Los Que La Visión Clásica Del Conocimiento Considera Que Este Es Independiente De Las Circunstancias Sociales Contingentes Apuntan Sin Desde Las Anteriores El Primer Aspecto Y Quizá El Más Importante Es Que Según La Concepción Clásica Muchos Hechos Sobre El Mundo Son Independientes De Nosotros Y Por Lo Tanto Independientes De Nuestros Valores E Intereses Sociales Por Ejemplo De Acuerdo Con La Visión Clásica El Hecho Suponiendo Por El Momento Que Lo Sea De Que Los Dinosaurios Dominar Dominaran De Nosotros Sino Que Es Meramente Un Hecho Natural Que Se Da Sin Participación Alguna De Nuestra Parte El Segundo Aspecto También Interesante De La Concepción Clásica Se Refiere No Ya A La Verdad Sino A La Justificación Que Nos Asiste Para Creer Que Algo Sea Verdadero Se Trata De Un Punto Bastante Sutil Ya Hemos Visto Que En Un Sentido Importante No Fue Inevitable Que Mostrásemos Interés En El Pasado Remoto O Que Habiéndolo Mostrado Descubriésemos El Conjunto De Fósiles Que Dan Fe A La Existencia De Los Dinosaurios Por Lo Tanto Ninguno De Estos Hechos Fue Independiente De Nuestra Conformación Social Sin Embargo De Acuerdo Con La Visión Clásica Lo Que Si Es Independiente De Nuestra Conformación Social Es El Hecho De Que El Conjunto De Fósiles Que Hemos Descubierto Constituye Evidencia De La Existencia De Los Dinosaurios En Otras Palabras Que Contribuya A Que Sea Racional Creer Que Existieron El Que Hayamos Descubierto La Evidencia Podrá No Ser Independiente De Nuestro Contexto Social Pero Que Esta Constituye Evidencia De La Correspondiente Hipótesis Si Lo Que Es Importante Para Nosotros Se Relaciona Con La Función Que Las Razones Epistémicas Desempeñan En La Explicación De Por Que Creemos Lo Que Creemos De Acuerdo Con La Visión Clásica El Que Estemos Expuestos A La Evidencia Para Creer Que Hubo Dinosaurios Puede En Ciertas Ocasiones Ser Suficiente Para Explicar Por Que Creemos Que Existieron Los Dinosaurios No Otros Factores Y En Especial No Necesitamos Invocar Nuestros Valores E Intereses Sociales Una Vez Más Es Importante Salir Al Paso De Un Mal Entendido Ya Insistí En Que Puede Ser Necesario Que Los Factores Sociales Intervengan En La Explicación De Por Que Nos Interesamos En Cierta Cuestión Particular Y El Grado De Diligencia Con Que La Estudiamos Sin Embargo Una Vez Que Ha Surgido Un Interés Por La Cuestión Y Hemos Estado Expuestos A La Evidencia Relevante Entonces De Acuerdo Con La Visión Clásica A Veces Es Posible Que La Evidencia Explique Por Si Sola Por Que Hemos Llegado A Creer Lo Que Creemos Ello No Supone Como Ya Admitimos Arriba Desconocer Que Pueden Existir Casos En Los Que Lo Que Explica Nuestra Creencia Sea Un Factor Extra Evidencial La Visión Clásica No Tiene Interés Alguno En Negar Que En La Historia De Las Investigaciones Ha Habido Episodios Científicos Que Extrajeron Conclusiones Prematuras O Permitieron Que Sus Ambiciones Profesionales Interfiriesen En Su Buen Juicio Se Trata Simplemente De Señalar Que No Siempre Tiene Que Ser Así Que Es Posible Que Nuestras Razones Epistémicas Expliquen Por Si Solas Porque Creemos Lo Que Creemos Cabe Pues Sintetizar La Visión Clásica Del Conocimiento En Las Tres Tesis Siguientes Visión Clásica Del Conocimiento Objetivismo Sobre Los Hechos El Mundo Que Tratamos De Comprender Y Conocer Es En Buena Parte Lo Que Es Independientemente De Nosotros Y De Nuestras Creencias Acerca De Él Aunque Los Seres Pensantes Jamás Hubiesen Existido El Mundo Seguirá Teniendo Muchas De Las Propiedades Que Actualmente Tiene Objetivismo Sobre La Justificación Los Hechos Que Presentan La Forma De Los Hechos Que Presentan La Forma La Información E Justifica La Creencia B Son Hechos Independientes De La Sociedad En Especial El Que Cierta Pieza De Información Justifique O No Una Creencia A Es Algo Que No Depende De Las Necesidades Y Los Intereses Contingentes De Sociedad Alguna Objetivismo Sobre La Explicación Racional En Circunstancias Apropiadas Nuestra Exposición A La Evidencia Es Capaz De Explicar Por Sí Sola Porque Creemos Lo Que Creemos Las Distintas Versiones Del Constructivismo Se Contraponen A Alguna O A Varias De Estas Aseveraciones Y En Ocasiones A Las Tres Simultáneamente Veamos Constructivismo Sobre El Conocimiento Constructivismo Sobre Los Hechos No Es Independiente De Nosotros Y De Nuestro Contexto Social El Que El Mundo Que Tratamos De Comprender Y Conocer Sea Lo Que Es Al Contrario Todos Los Hechos Están Socialmente Construidos De Una Forma Que Refleja Nuestras Necesidades E Intereses Contingentes Constructivismo Sobre La Justificación No Es Independiente De Nosotros Y De Nuestro Contexto Social El Que Los Hechos Que Presentan La Información E Que Presentan La Forma La Información E Justifica La Creencia B Sean Lo Que Son Al Contrario Todos Estos Hechos Son Algo Construido De Una Forma Que Refleja Nuestras Necesidades E Intereses Contingentes Constructivismo Sobre La Explicación Racional Apelar Únicamente A Nuestra Exposición A La Evidencia Relevante Nunca Basta Para Explicar Por Que Creemos Lo Que Creemos También Se Requiere Invocar Nuestras Necesidades E Intereses Contingentes Es Obvio Que La Segunda Tesis Constructivista Es Una Consecuencia De La Primera Si Todos Los Hechos Están Socialmente Construidos También No Están A Fontriori Los Hechos Relativos A Que Justifica Que Cosa Es Algo Menos Obvio En Cambio Que La Tercera Tesis Constructivista Pueda Ser Vista Como Una Variante De La Segunda Pues Supongamos Por un Momento Que Es Cierto Como El Constructivismo Sobre La Explicación Racional Quiere Que Pensemos Que Nuestras Razones Epistémicas Nunca Pueden Por Si Solas Explicar Por Que Llegamos A Creer Lo Que Creemos Acerca De Una Cuestión Particular Es decir Que Tales Explicaciones Siempre Tienen Que Apelar A Nuestras Razones Pragmáticas Nuestras Necesidades E Intereses Ahora Bien Si Nuestra Exposición A la Evidencia Jamás Puede Explicar Por Si Sola Por Que Consideramos Convincente Una Creencia Nadie Podría Exigirnos Para Empezar Que Creyéramos Algo Sobre La Mera Base De La Evidencia Pues No Se Nos Puede Exigir Algo Que Es Imposible Que Hagamos Es Un Presupuesto De Toda Exigencia Legítima El Que Podamos Cumplirlo El Constructivismo Sobre La Justificación Implica Por Lo Tanto Que La Racionalidad De Una Creencia Siempre Estará En Parte En Función De Las Razones Pragmáticas Contingentes Que Puede Haber Para Adoptarlo Muchos Estudiosos Se Sienten Atraídos Por Estas Concepciones Constructivistas De La Verdad Sin Que Por Ellos Se Pronuncie En Frente A La Doctrina De La Validez Igual Recordemos Se Trataba De La Opinión De Que Hay Muchas Maneras Radicalmente Distintas Pero Igualmente Válidas De Conocer El Mundo De Las Cuales La Ciencia Sería Solo Una Más Pero Independientemente De Cual Sea La Fuente Atractivo De Las Tesis Constructivistas Ahora Estamos En Condiciones De Apreciar Con Claridad Porque La Validez Igual Le Parecería Plausible A Quien Considere Siquiera Una De Ellas Como Verdadera Así Pues Si El Constructivismo De Los Hechos Fuera Verdadero Nos Estaría Vedado Afirmar Que Por Ejemplo Hay Algún Hecho Objetivo Ahí Afuera Sobre Donde Se Originaron Los Primeros Americanos Es Más Como Todos Los Hechos Serían Construidos Por Las Diversas Sociedades Para Satisfacer Sus Necesidades E Intereses Podría Muy Bien Suceder Que Nosotros Y Los Uñes Hubiéramos Construido Hechos Diferentes Pues Obviamente Nuestras Necesidades E Intereses Sociales Difieren Entre Sí De Ahí Que Nuestras Respectivas Opiniones Pudieran Ser Igualmente Válidas Pues No Estarían Sino Reflejando Ciertos Hechos Construidos Por Nuestras Respectivas Comunidades El Constructivismo De Los Hechos Será El Tema De Los Capítulos 3 Y 4 A Continuación Considérese Una Concepción Constructivista Sobre La Justificación Como La Que Por Ejemplo Rechaza De Plano Que Sea Un Hecho Objetivo Acerca De La Evidencia Disponible El Que Esta Apoye La Hipótesis Del Podría Haber Sido Construido Por Nosotros De Una Manera Que Reflejaría Nuestras Necesidades E Intereses Según La Historia Más Plausible De Cómo Podría Funcionar Esto La Tesis Subyacente Sería Que Hay En Última Instancia Múltiples Y Variados Sistemas Epistémicos Para Evaluar La Relevancia De Determinada Información A Favor De Una Creencia Pero Nada Que Privilegie A Alguno De Ellos Sobre Los Demás En Cuanto A Precisión Así Dado El Sistema Epistémico Que Nos Parece Inútil Emplear El Inventario De Fósiles De Para Nosotros Como Evidencia A favor De La Hipótesis Del Estrecho De Bering Pero No Para Los Suñis Que Se Valen De Un Sistema Distinto Y Mejor Adaptado A Sus Intereses El Constructivismo Sobre La Justificación Será Discutido En Nos Exhorta A Que Pensemos La Racionalidad De Una Creencia Siempre Está En Parte En Función De Las Raciones Pragmáticas Que Pudieran Existir A Su Favor Dada La Diferencia Entre Nuestros Valores E Intereses Sociales Y Los De Los Suñis Podría Resultar Que Es Pragmático Y Por Lo Tanto Racional Que Nosotros Creamos Una Cosa Y Pragmático Y Racional Para Ellos Creer Otra Distinta Aunque Mantengamos Invariable En Ambos Casos La Exposición A La Evidencia Disponible Examinemos La Plausibilidad De Esta Opinión En El Capítulo Octavo De De To De Gracias.